Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility. En este caso veremos cómo jugar a Farm Bill 3 Animals en el PC usando Bluestack 5, el novísimo emulador Android pensado para dar una velocidad alucinante y una acción sin rival. Dispone de un montón de mejoras de rendimiento y otorga un comportamiento más rápido que cualquier otro dispositivo Android de gama alta o cualquier plataforma Android. Fácilmente podremos instalar Farm Bill 3 Animals y disfrutarlo en nuestro ordenador Windows usando el teclado, ratón y a pantalla grande gracias a Bluestack 5, que es el emulador que recomendaríamos al 100% para darle a Farm Bill 3 Animals. Sin alargarlo más, vamos a ello. Ahora que ya conoces el emulador, vamos a darle caña. Lo principal es abrir el navegador que que más nos guste, como en nuestro caso. Nos dirigiremos a la URL marcada en verde, la que justo vemos en pantalla. No hará falta que tecleéis ni una letra, dado que hay un enlace en la descripción del vídeo y el primer comentario pineado. Llegamos aquí en nuestra web de Usitility, donde tenemos una guía donde explica cómo puedes descargar Farm Bill 3 Animals en PC. Iremos hacia abajo un poco hasta que encontremos el botón de Descargar Juego en PC. Una vez que hagamos clic en el link, se nos redirigirá BlueStacks que es precisamente el emulador Android que vamos a utilizar para disfrutar de Farm Bill 3 Animals en PC. Como podréis ver, tenemos muchas de ventajas al usar el emulador, controles personalizados, varias instancias a la vez, sincronización entre dispositivos ejecutándose, ejecución de macros y script personalizados, aumento de FPS y un largo etc. Ahora ya podríamos ir a bajar el Farm Bill 3 Animals pulsando en el botón Juega en BlueStacks que hemos indicado en verde. Deberíamos hacer clic. El proceso de descarga no dura casi nada y ya tenemos aquí el archivo ejecutable de la bajada. Ahora lo que haremos será ejecutar el fichero de instalación, hacemos clic en el archivo. Si tenemos Windows 10, nos solicitará permisos para hacer cambios en el dispositivo, a lo que responderemos con un sí. A ver que minimizamos el navegador para poder ver mejor el instalador. El instalador es fácil de utilizar, básicamente dispone de dos opciones, instalación rápida e instalación personalizada. Vamos a explicar el caso de instalación personalizada. Básicamente solo debemos que hacer clic. Tal como se ve, se nos especifica la ruta donde se instalará el emulador. Si queremos cambiar este directorio habría que hacer clic en el botón de, elegir ruta, y elegimos otro directorio para poder instalar el emulador en el lugar que prefiramos. Yo lo voy a dejar por defecto. Le doy a volver. Tendremos que clicar en instalar. Ahora sí, ahí lo tenemos. Empieza la instalación y va a proceder con la bajada de estos megabytes que se muestran en pantalla. Cuando vosotros lo descarguéis, podría ser que sean más o menos megas. La velocidad de bajada puede variar, dependiendo de vuestro internet y dependiendo de la velocidad de los servidores del emulador. Por lo que parece hoy van muy bien. Cuando se completa la bajada, se empieza la fase de instalación. Podrás incluso bajar el uso de memoria con un simple clic. Esto es tremendamente útil especialmente si en algún momento sufres algún problema de rendimiento. También tienes la opción de activar el modo eco y reducir en un 87% el uso del procesador y un 97% de la tarjeta gráfica. Además de una multitarea mucho más básica como se puede observar, Bluestacks 5 está preparado para ofrecer estabilidad y rendimiento en sesiones bastante largas de juego. Como veis, la instalación ya ha finalizado. Ahora, el emulador se ha lanzado él solo. Como podéis ver, en la parte inferior hay una barra de progreso que se va a llenar y cuando acabe, se abrirá el emulador por primera vez. Lo cierto es que ya se ha ejecutado el emulador, aquí lo tenemos por primera vez. Si nos detenemos un segundo, como observa Raze, han aparecido un par de iconos en el escritorio de la máquina. El correspondiente al Bluestacks y el del Bluestacks Multi Instance. Hay que acalarar que el principal es el del Bluestacks que es el interesante. Cuando deseemos utilizar Farm Bill 3 Animals en nuestro PC, haremos doble clic en el icono y abiremos el emulador. El icono para Bluestacks Multi Instance nos posibilita ejecutar diferentes instancias del programa. Y con el nuevo y mejorado gestor de múltiples instancias de Bluestacks 5 en modo de bajos recursos, los jugadores pueden llegar a tener operativas más instancias de juego más rápido y con un lag ínfimo. El siguiente paso es imperativo hacerlo, y se trata de acceder a la Google Play Store. Daremos clic en Play Store. Ya veréis que se ejecuta la Google Play. Deberíamos iniciar la sesión. Ahora en el momento que lleguemos aquí, debemos realizar el siguiente paso de forma obligatoria. Así que hacemos clic en, Iniciar Sesión. Nos indica, Comprobando Información. Tened en cuenta que en ocasiones se queda congelado en, Comprobando Información, y no se mueve. Si esto sucede, podemos intentar entrar al cabo de unas horas y lo más probable es que se solucione. Ahora vamos a introducir nuestro correo electrónico y contraseña. El correo tiene que ser un correo de Gmail y su correspondiente contraseña. Por ejemplo, podéis utilizar el mismo correo que estáis usando ahora mismo en vuestra cuenta de YouTube. Así que yo voy a introducir mis datos y vuelvo en cuanto lo haya hecho. Una vez con todos los datos, Google nos recibirá con los términos del servicio. Los vamos a aceptar haciendo clic en, Acepto. Llegados a este paso, nos da la opción de realizar una copia de seguridad en los servicios de Google. Al dejarlo marcado se ejecutará el backup de los datos vigentes en Google Drive. Yo no lo voy a realizar, pero cada uno es libre de hacerlo si lo prefiere. Hacemos clic en Acepto. Google Play es lanzado por defecto de forma automática. Para instalar el juego lo primero es ir al escritorio del emulador realizando clic en el icono marcado en verde. Podemos ver que en el escritorio tendríamos la opción de hacer clic para instalar el juego empleando el botón de, Instalar juego, que os estoy resaltando de color verde. Si realizamos clic, se abrirá Google Play. Aquí tenemos el juego. Entonces vamos a realizar clic aquí en el botón de, Instalar, que estoy indicando ahora en verde. Y va a empezar la instalación. Ahora va a descargar e instalar el juego, puede que tarde un tiempo o que no tarde nada. Todo depende de nuestra conexión a internet. El proceso de instalación ha acabado. Seguidamente iremos al escritorio del emulador haciendo clic en el botón resaltado en verde, para ejecutar Farm Build 3 Animals la primera vez. Ya estamos ubicados en el escritorio del emulador, y haremos clic en ese icono nuevo que ha aparecido de Farm Build 3 Animals. Se inicia el juego por primera vez. Tenemos la posibilidad de hacer clic en cualquier lugar de la pantalla y como añadido utilizar el teclado. Os explico el tema del volumen del emulador. Lo tenemos aquí. Tenemos el icono de más volumen y el icono de bajar volumen. De esta manera no dependeremos del volumen de Windows para subir o reducir el volumen del emulador. Y para disfrutar a tope de la experiencia, tenemos la posibilidad poner la pantalla C completa. Para esto tenemos dos opciones. Esta es la inicial. Daremos clic en aquel icono que está marcado en verde. Y maximizamos la ventana, quedando un borde arriba, otro en la parte derecha y otro abajo. Si deseamos disfrutar del juego al 100% en pantalla completa, haremos clic en este icono. Y ya podríamos disfrutar del juego en el modo pantalla completa. Para salir del modo pantalla completa, hay que pulsar la tecla F11. Y ya estamos en modo pantalla normal. Ahora os enseñaré el mapeo de botones que es muy interesante. De esta manera podremos usar el juego de forma más sencilla. Como paso inicial, haremos clic en el icono de teclado. Aquí es donde podemos modificar las configuraciones tal como necesitemos. Vamos a dejar la configuración que ya está puesta, pero si necesitáis tocarla no hay ningún problema. Como podréis apreciar, el emulador está en su totalidad en nuestro idioma en alguna ocasión llega a pasar, que el emulador se inicie en el idioma incorrecto, por ejemplo, en chino. Si queremos configurar el idioma que queramos habría que ir al icono de la rueda dentada. Dentro de otros ajustes, haremos clic en el desplegable indicado con, idioma. Podemos elegir el idioma que deseemos, inglés, chino, etc. Una vez elegido el idioma, habrá que guardar, se reiniciará el emulador, y el juego, la próxima vez que lo abriésemos, también estaría en el idioma seleccionado. Bien, hay otro tema que debemos tener en mente, y es que nos va a llegar un email diciendo que se ha conectado un nuevo aparato a nuestra cuenta de Google. El mensaje nos preguntará si nosotros hemos conectado un nuevo terminal. Como sabemos que somos nosotros los que hemos vinculado el emulador simulando un dispositivo Android, no hay problema. Para comprobar que dispositivo se está emulando, iremos al icono de la rueda dentada y deberemos hacer clic. Tendremos que ir hasta, modelo. Como observamos, aquí el emulador está simulando un teléfono móvil Samsung. Y por eso nos va a llegar un email indicando que se ha aparejado un nuevo aparato Samsung a la cuenta de Google. Así que nada gente, hasta aquí llega el tutorial espero que el contenido os haya gustado y que os ayude. Si ha sido el caso, dejad un like, dadle a suscribiros y podéis dejar cualquier duda o sugerencia en la sección de comentarios también tenéis opción de comentar cosas por mi canal de Twitch a comentar, hago directos de vez en cuando, tenéis en la descripción del vídeo y en el primer comentario un enlace. Haced clic en alguno de estos vídeos que están apareciendo por pantalla y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.